En 2016, Daniel Coronel escribió un artículo titulado La criminalización del que investiga. En esta columna detalló las estrategias de Uribe para que, por ejemplo, el columnista de El Espectador, Johir Ackerman, quien investigaba al expresidente, se convirtiera por medio de calumnias en militante del ELN, pues dijo que cada vez que alguien se atreve a explorar el pasado del doctor Álvaro Uribe o de los suyos, es inmediatamente criminalizado por él y por sus devotos, pues dijo que el papá ha sido enviado del ELN, donde milita Johir Ackerman. Ante este artículo de Daniel Coronel, Uribe respondió Daniel Coronel se salvó de que yo lo extraditara por ser socio de Perafán, narcopreso, y dice que lo perseguí, a lo que la propia Vicky Dávila respondió Hacer trabajo como toca en periodismo se volvió un problema en Colombia. Álvaro Uribe, respete. Sin embargo, después de que la periodista entró a Revista Semana, estos son los artículos que ha sacado la revista sobre Álvaro Uribe. Los testigos de Don Iván Mancuso, solo vale acusar a Uribe. ¿Quién ordenó chuzar a Uribe? Álvaro Uribe libre, el plan contra Uribe. Y hasta un artículo titulado Álvaro Uribe. Todos, absolutamente todos, defendiendo al expresidente. Nos preguntamos en dónde está la Vicky Dávila de la entrevista a Álvaro Uribe en la FM de octubre 28 de 2008, en la que decía que Uribe irrespetaba la investidura presidencial. Incluso mientras hoy defiende a Álvaro Uribe frente a los temas de los falsos positivos, en esta antigua entrevista criticaba que el gobierno Uribe distorsionaba la realidad de la violación de los derechos humanos en Colombia. Es evidente el cambio de crítica desde que la periodista ingresó a Semana, por lo que recordamos su frase dicha en la FM. Tiene uno que marcar una línea que nos permita ser críticos frente al poder. Recordemos que este es el medio de Gabriel Gilinski, mismo que se sienta en la mesa directiva del Grupo Sura, conglomerado que no quiere perder el negociazo de las EPS y fondos de pensión. Y es que miren esto, Sura obtuvo ingresos por 8.1 billones, solo miren estos grandes números aportados por la entidad sobre su situación financiera. En 2022 obtuvo utilidades netas por más de 138 mil millones, dinero que aportamos todos los colombianos para la salud, pero que al final se dirigen a las arcas de estos socios. Por ejemplo, parte de lo que pagan para la salud va para Cementos Argos, Grupo Nutresa, Alcosto o Banco Norgés. Y ahora que sabemos que el negocio de la salud es multimillonario y que le da ganancias a particulares, miremos qué tiene que ver la revista Semana aquí. Pues resulta que el dueño de Semana, Gilinski, invirtió grandes sumas de dinero en la compra de gran número de acciones de Sura. Y eso no es todo, el mismo apellido, por medio de su otra empresa, JGDB Holdings, adquirió otro gran porcentaje de las acciones ordinarias. En una operación muy rápida, pues en 2019, los Gilinski solo contaban con el 13%. La mala noticia es que después de invertir tanto dinero en este negocio, Petro dice que va a acabar con la CPS. Qué mala noticia para los Gilinski. Y eso no es todo, el negocio de los fondos de pensiones también tambalea. Y adivinen qué, estos son los socios del Grupo Sura. También son fondos de pensiones, con fondos Porvenir, Protección y Seguros Bolívar. En mayo, los Gilinski firmaron un acuerdo para salir de Sura y quedarse con Nutresa. Ahora el dueño de Semana se sienta en la mesa directiva del Grupo Nutresa. Y aunque diríamos que ahora el dueño de Semana no tiene nada que ver con Sura y las EPS, en Nutresa nos encontramos que estos eran sus socios. Según su último reporte, Sura, Argos, Nutresa y Protección. Los mismos socios dueños de Sura EPS. Tal vez eso explica muchas cosas. Incluso el por qué estos multimillonarios compararon la mayoría de medios en Colombia para convertirlos en armas políticas, como es el caso de Semana, quien sacó esta nueva portada titulada El Títere. Aunque en el fondo sabemos que esto refleja que fueron los periodistas quienes terminaron siendo los títeres de los multimillonarios colombianos. Por ello, el representante a la cámara, Alejo Toro, le respondió Increíble que esta sea la portada y no esta señora, refiriéndose a Cielo Géneco, Vicky Dávila. Definitivamente Semana es un periódico mural informativo de una empresa. Y la periodista María Le Cerezo también le comentó, mientras ella es la títere de los corruptos y narcotraficantes de Colombia. Levi Rincón también comentó, Vicky Dávila acaba de publicar en su cuenta de Twitter que Gustavo Petro es un terrorista aliado de Jamás, por medio de una portada publicada por Revista Semana. Esto no es libre expresión, es una calumnia que incita al asesinato del presidente. ¿Hasta cuándo esa malpida?